Yo, Angelina Sánchez, gracias por estar con nosotros en el programa. Pilates es el tema que nos convoca aquí en Salud y Movimiento, de Federico Iborra. Y nos vas a contar, cuando hablamos de Pilates, de qué estamos hablando. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Bien? Sí, acá estamos en el estudio que arrancamos hace un año. Estamos recontentos por la aceptación que tuvo con la gente. Y cuando hablamos de Pilates, hablamos de una actividad física que es adaptable a todo. La pueden realizar aquellas personas que son sedentarias y que tienen ganas de empezar a hacer una actividad física. Aquellas personas que se están recuperando de una lesión. Y aquella que también es un buen complemento para aquellos que ya hacen una actividad física diaria o un poco más intensa. Porque se trabaja la fuerza, la flexibilidad, el tono muscular, el equilibrio. Entonces, es un buen complemento para realizar cualquier otra actividad. Bien. Contanos, ¿qué tipo de beneficios reales trae la práctica de Pilates? Y la práctica de Pilates trae el beneficio de la postura corporal. Se trabaja mucho con la postura corporal. Se cuida mucho la columna. Se trabaja mucho el core, que serán los abdominales, los lumbares, la faja abdominal, que mantiene la postura erguida. Se trabaja mucho la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación. Se trabaja mucho con la respiración, que eso hace que tengas mejor control del movimiento. No se hace hincapié en lo que sería la cantidad de repeticiones, sino que se hace hincapié en la calidad de la ejecución. Entonces, se trabaja mucho más a conciencia y es un trabajo mucho más coordinado. Se mejora mucho el tono muscular, no es que se hipertrofie el músculo, sino que se logra un tono que eso mejora mucho el día a día. La calidad de vida de la gente más que nada de la tercera edad, mejora mucho. Y en general de cualquiera, porque el día a día de la gente, con la computadora hacia adelante, la vida cotidiana te va llevando hacia adelante. Y empieza a tener una postura corporal encorvada. Y el Pilates te ayuda a estar más erguido. Bien. ¿Es ideal para la elasticidad y para el tema de rehabilitación, por ejemplo? Sí, generalmente cuando uno tiene una lesión, va al tineciólogo, hace la rehabilitación. Y antes de volver a entrenar fuerte o volver a una rutina diaria, generalmente se empieza con Pilates y mejora un poco ese tono y recupera esa flexibilidad que necesita el músculo y las articulaciones para volver bien. Como este es un trabajo que se realiza sin esfuerzo físico, ¿hace falta alguna condición especial? No, es apto para todo el público en general. No necesitas tener un conocimiento previo, no necesitas una condición física que tengas de base, lo puede realizar cualquiera. Cualquiera que tenga ganas de venir y probar, se prueba una o dos clases, ya el cuerpo te das cuenta de que empieza a responder mejor. Y no, lo puede realizar cualquiera. Lo que tiene de bueno el Pilates es que se trabaja con grupos muy reducidos, que entre 5 y 6 personas, son clases casi personalizadas. Y puedes trabajar con diversos niveles en un mismo horario. Porque las camillas, por ejemplo, tienen resortes, cada resorte tiene una carga. Entonces, cada uno trabaja con la carga adecuada para uno. No es que es toda una clase igual para todos. Los ejercicios se van adaptando. Hablando de niveles, ¿de qué edad a qué edad pueden venir a practicarlo? Y acá nosotros tenemos nenes adolescentes de 13 años en adelante. Digamos, hasta 101, podemos decir. Pero no, en realidad lo puede practicar cualquiera. Muchos chicos adolescentes que están pegándoles tirón, que necesitan mejorar la postura corporal, vienen para lograr un mejor tono. Y después hay chicos que hacen por ahí otro deporte y lo usan de complemento para el tema de la flexibilidad, porque tienen resistencia, se trabaja la fuerza. Bien. Aquellos que no lo conocen, ¿hay una invitación para que vengan a probar? Sí, sí, que vengan a probar sin compromiso. Estamos acá en Salud y Movimiento, en la calle 65, 26, 72. Dijame la dirección. No, no, no. ¿Cómo lo cortás? Yo te hago la pregunta de vuelta. Es que la dirección de mi casa se ve en la 65. Sí, está. Por supuesto que hay una invitación para que todos aquellos que quieran venir a probar que no lo conocen, puedan venir, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pueden venir cuando quieran. Estamos acá en Salud y Movimiento. Vienen, se fijan la grilla horaria, le preguntan a Magdalena o a Claudia, los horarios disponibles. Vienen, prueban una o dos clases y si les gusta, se nos dan ningún problema. Recordamos que Salud y Movimiento está en la calle 65, entre 66 y 64. Y bueno, por supuesto, Evangelina, gracias por estar con nosotros. Y vamos a seguir visitándote porque hay muchas rutinas. Hay muchas. Y vos nos vas a explicar específicamente para qué es cada una de ellas, ¿sí? Dale, cuando gusten los esperamos. Muchas gracias. Gracias.